Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara de siete televisión, hoy con un formato un poco especial, haciendo honor a nuestra ilustre invitada, que es para nosotros todo un orgullo poder sentar hoy en el estudio a una persona que es casi una leyenda en el movimiento feminista español, fruto de su esfuerzo, su trabajo, su lucha, que ha tenido siempre la energía de no aceptar y no conformarse absolutamente con nada, lo hizo en el franquismo, lo hizo en la democracia, lo hizo ahora que hay un, en teoría, el gobierno más de izquierdas de la historia y Lidia Falcón, bienvenida, está en la provincia de Cádiz presentando su libro La filosofía del engaño y vamos a hablar del libro y para acompañarnos traemos, hemos querido invitar a una amiga y compañera de muchos años, que tengo el orgullo de ser mi pepito, de que mi pepito grillo particular, que siempre me está riñendo cada vez que yo hago, digo, actúo de manera desacertada, que es bastante a menudo por cierto, pero que toda, me lleva educando en temas del feminismo toda la vida y es una extraordinaria periodista y amiga y creíamos que hoy Carmen Morillo tenía que estar aquí porque iba a hacerle preguntas y podía conversar con Lidia Falcón con mucho más profundidad de lo que yo pudiera hacer. Así que yo voy a hacer la primera pregunta y luego espero que ellas dos sean capaces de hablar y si acaso ya interrumpiré yo si a mí me... Explícanos qué es la filosofía del engaño, es decir, en qué basa tu libro y cuéntanos un poco de qué va, ¿no? Bueno, pues ha sido un largo trabajo, interrumpido por mis trabajos en el Partido Feminista, que me ocupan mucho tiempo, pero de descubrimiento, por decirlo así, de investigación, de análisis, del discurso dominante. De qué manera el capitalismo nos engaña. Este sería el resumen del libro, ¿no? En el índice, por el índice se puede ya ir viendo cuáles son los temas que desgrano. Desde una pequeña introducción que hago de lo que nos ha pasado en el mundo desde que cayó el muro de Berlín y desde que la Unión Soviética se derrotó y cómo entonces el capitalismo triunfante en todo el planeta pues domina, por supuesto, los medios de producción, domina la economía, domina y manipula la política de los países, pero lo peor de todo, aparte de que sea depredador y de que organice guerras, ahora estamos a punto de una más, ¿no? Ahora tenemos ahí en la frontera de Europa, tenemos el peligro de otra conflagración bélica. Pero lo peor de todo no es que sea cruel, que sea guerrero y que nos persiga, ni tampoco que compre, porque compra, compra a los políticos, compra a los jueces, compra a los medios de comunicación. Es que nos convenza. Es que había una billeta del roto, que es genial, como sabemos, ¿verdad? Perfecta, ¿no? Se ve a un señor muy trajeado y muy puesto, pero tiene unos cuernos en la cabeza que indican su condición diabólica, ¿no? Y dice, es fácil mantener a la gente en el infierno, solo hay que convencerles de que no hay otro lugar. Y exactamente es lo que yo pretendo explicarle a esa gente convencida, ¿no? Entonces, por el índice, que en memoria quizá todo no lo sabré, pero que están los temas que desarrollo, ¿no? Desde el discurso de la democracia, el discurso de la libertad, la política de los sentimientos, la política del sentido común, la apelación continua al sentido común, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cuál es el sentido común? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo definimos? Y, por supuesto, hablo del feminismo en el curso del libro, pero termino con un capítulo dedicado entero al discurso del género, que es esta monstruosidad lingüística que se nos ha metido en medio, pero que es muy peligrosa, porque, por un lado, ha introducido en el movimiento feminista una disensión enorme y un malestar que mantenemos, pero además tiene propósitos mucho peores, ¿no? Vamos hacia un mundo de seres trans, o sea, transhumanos, que ya tendremos una antena en la cabeza, nos meterán un móvil en los neuronas, no lo necesitaremos consultar, lo tendremos ya permanente. Esto parece un cuento, parece una distopía, pero si ustedes habrán seguido naturalmente las noticias últimas, habrán visto cómo aumenta el número de seres, que ya no se pueden llamar ni hombres ni mujeres, porque ahora somos progenitores gestantes y progenitores no gestantes. Esto parece otro chiste, pero esto está en el texto de la ley que se pretende aprobar, que llevamos en batalla contra ella dos o tres años, y muchos otros disparates de los que podemos hablar, pero es todo, es el conjunto de un mundo un poco triste, porque en los años trágicos, y yo los he vivido, y hemos visto tantos horrores como hemos sufrido en nuestro país, teníamos, sin embargo, la seguridad de que aquello se tenía que acabar. Era cierto, ¿verdad? El horror de la dictadura no podía prolongarse interminablemente, aunque solo fuera por las cuestiones biológicas, se iba a morir el monstruo y, por lo tanto, íbamos a acabar. Pero hoy yo no veo salidas, ¿verdad? Las alternativas que planteábamos, el socialismo, el comunismo, el feminismo, todas aquellas luchas, pues están desprestigiadas, ¿verdad? Hoy nada, todo eso no vale. Lo único que vale es ser guapo, tener dinero, lo mejor, y a partir de aquí tienes poder político, y a partir de aquí haces y deshaces gobiernos, impones leyes, sean las que sean, que beneficien, sobre todo que beneficien, porque lo único que importa es el beneficio. Bueno, estoy dando un discurso muy largo, a lo mejor queréis hacer preguntas. Muy interesante. Yo me vas a permitir, Fernando, en primer lugar, porque yo soy lo que soy gracias a Lidia Falcón y a ti. Oye, mi abrazo más fuerte. Sí, porque, bueno, ya le comentaba antes, ¿no?, que desde los finales de los 70, pues ha sido un acicate para mi conciencia como mujer y como persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que está viviendo ahora, claro, es una mujer que durante el franquismo sufrió la prisión, sufrió tortura por defender la libertad y por defender el feminismo, por defender, sobre todo, el derecho a la libertad de expresión, y claro, que en estos momentos vuelve a sufrir, no una prisión física, pero, bueno, no lo sabemos porque... Bueno, todavía está pendiente, no lo sé. Efectivamente, por lo mismo, por el derecho a expresar sus opiniones y a discrepar de una ley, ¿no? Entonces, me gustaría saber, sobre todo, cómo te sientes en lo personal, ¿no? Después de tantísimos años de lucha, vivir ahora una situación casi... Pues lo que estaba empezando a comentaros, ¿no? Me encuentro desconcertada, podríamos decir. No quiero, además, utilizar términos graves porque la tragedia ya la hemos vivido, ¿no? Y más en mi familia, que fue abatida por todas las persecuciones. Fusilaron a mi tío, el capitán de aviación, Virgilio Leret, el 17 de julio del 36. O sea que fue, podíamos pensar, la primera víctima del lanzamiento militar. Mi tía, Carlota O'Neill, estuvo en la prisión seis años, en la prisión de Melilla, después del asesinato de su marido. Mis primas, las niñas que eran pequeñísimas, ocho y diez años, estuvieron internas en el Colegio de Huérfanos de Militares de Aranjuez durante los seis años de la prisión de su madre. Y, además, cuando salió de la prisión no le dieron la patria potestad. Se la quedó el Tribunal Tutelar de Menores, porque eran hijas de una roja. Y, por lo tanto, no tenía derecho a educarlas. Y mi padre, que era de San Falcón, el que fue director de Mundo Obrero y miembro del Comité Central del Partido Comunista, pues tuvo que salir al exilio en enero del 39, y yo nunca lo conocí. Y todo eso es la tragedia, no mi tragedia, es la tragedia de un país, es la tragedia de un continente. Después de ahí vino la Segunda Guerra Mundial. O sea, los primeros disparos que incendiaron el mundo estuvieron en España. Y luego, pues, como tú has comentado brevemente, pues he pasado prisiones, he pasado tortura, todo esto. Bueno, como os decía hace un momento, teníamos la seguridad, teníamos la fuerza de la seguridad, hombre, de que la razón y la verdad tenían que prevalecer. Y ahora el desconcierto es enorme, porque, además, los que me han traicionado absolutamente son los de mi trinchera. Estos que andan por ahí diciendo que son de izquierdas. Y yo, que pienso lo que me enseñaron, lo que he leído los maestros que podemos recurrir, que todo es disparatado. Aquí tenemos un filósofo, dicen que es filósofo, un señor de 60 años, que se llama Daniel Inerarity, por lo tanto, es un hombre de prestigio ya, está en la Universidad de Madrid, que sale una entrevista de él en El País, en la contraportada de El País, y titula El filósofo es el anticuñado. Bueno, no lo habréis visto porque os veo tan desconcertadas como me quedé yo cuando lo leí. Y yo pienso, si don Miguel de Unamuno lo leyera, como Carlos París, que fue mi marido, 26 años, leyera y dijera el filósofo es el anticuñado, pensarían que están locos, ¿no? Es un país de locos. Le hacen una entrevista, pues, un enorme, con toda la página, y es un personaje de gran prestigio. Este es un indicativo, muchas de las cosas que reproduzco en el libro, del desconcierto y de la falta de racionalidad que está rigiendo en este momento en El País. Lo del género y lo de los trans y tal. Bueno, yo he dicho muchas veces, no es que quieren abolir el género, que no sabe lo que es siquiera, es que quieren abolir la realidad. O sea, vamos a vivir en un mundo de fantasías, de ilusiones, de promesas, de no sé qué. Pero mientras tanto, me decía una filósofa amiga, me decía, no, lo que pasa es que tú tienes criterios viejos, envejecidos, ¿no? Ahora hay que ser moderno, ahora hay que ser nuevo. Y yo le dije, todo es viejo, los pobres son pobres, los ricos son ricos, las mujeres las maltratan, la miseria se enseñorea de grandes áreas del mundo, y el planeta, además, lo están destrozando. ¿Qué es lo que hay de nuevo en esto, no? ¿Vendrán los ángeles a resolvernos o los marcianos? Bueno, pues, es que, a mí me parece, por eso he escrito el libro y con tanto empeño, porque lo que me parece peor es que no se engañen, ¿verdad? Que cuando empiezo a explicar esto, y además cuento las cosas de la vida cotidiana, pero bueno, tú cómo te crees esto, si lo que pasa es tal, veo la sorpresa, ¿qué enseñan a los chicos en las escuelas? ¿Qué programa educativo tenemos? ¿Qué medios de comunicación? ¿Qué difunden esas declaraciones del señor Irenariti? ¿Qué dicen los políticos en sus estrados, no? ¿Qué cuento nos están contando ahora de la reforma laboral? Esta supuesta, bueno, y el proyecto de Yolanda Díaz que sale por ahí en Valencia diciendo es que el futuro será maravilloso. Y yo me busco en el diccionario de la Real Academia y pone maravilloso lo que no existe en la realidad. Bueno, esta señora, pues, por lo menos podía mirar el diccionario, ¿no? Es además, bueno, un personaje, ¿no? Tiene sus títulos, tiene su trabajo, tiene su proyección, y nos cuentan cuentos. Además han infantilizado a la sociedad, eso ya se puede ver, ¿no? Aquí adultos no se es ni a los 30 años, y ya no digamos los niños, los niños son bebés. Bueno, hay muchísimas anécdotas que os podría contar, pero supongo que queréis preguntarme algo concreto. Te iba a preguntar, además, porque tú presides el Partido Feminista desde su creación en los años finales de los 70, no sé si fue el 70 o el 79, el 79 lo creamos, pero nos costó dos años legalizarlo, porque por mucha democracia de la que presumían, todos los funcionarios eran fascistas. Es decir, la administración del Estado, el Ejército y la Policía, no se movió nadie de los cargos fascistas que habíamos tenido 40 años. Bueno, yo tengo esta anécdota que me gusta repetir, porque me parece muy representativa, ¿no? Cuando ya se aprueba la Constitución, pues se disuelve el Tribunal de Orden Público, que me había juzgado a mí dos veces y a mi hija y a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muy bien, entonces en la puerta del tribunal hay un cartel que pone Tribunal de Orden Público. Van los operarios allí, quitan el cartel y ponen otro que pone Audiencia Nacional. Y además se ve durante un tiempo, ahora la habrán pintado, pero entonces durante un tiempo estaban despistados, porque el Tribunal de Orden Público es más largo que Audiencia Nacional. Entonces quedaron por los bordes desconchada la madera, ¿no? Y este fue el cambio que hicimos en nuestro país. Y que venga quien quiera y que le demuestro con datos, porque yo no cojo más que datos, al fin y al cabo soy abogada. Me he pasado 55 años de ejercicio profesional. Y por tanto sé que las causas hay que probarlas, hay que defenderlas, pero hay que saber probarlas. Que vengan y que me digan, en el ejército a los únicos que echaron fue a los demócratas, fue a los de la Unión Democrática, los llamados Húmedos. En cambio, todos los cargos fascistas, ahora mi hijo Carlos Enrique Bayo, que está haciendo unos reportajes, ha tenido unos encuentros con militares, de los que querían avanzar, claro está, en la democracia, por lo menos un poquito, ¿no? Bueno, pues está plagado de nostálgicos del franquismo. Bueno, porque algunos de aquellos se han muerto, pero no todos. Martín Villa sigue allí. El que sí se me ha muerto ha sido Miguel Niño. Y me llevé un gran disgusto. Porque pensé que antes de morirme vería un juicio donde salieran los crímenes de aquel malvado. Pues no, se ha muerto en su cama. E incluso la ministra que teníamos entonces, el portavoz del gobierno, que era la ministra de Educación, la CELA, salió y le preguntaron a los periodistas, le dijeron, oiga, ¿cómo es posible que el niño se pasee por las calles y que viva en Madrid tan tranquilo? Y tal. Y dijo, es que es un hombre libre, no tiene ninguna causa pendiente. Que se te torturó a ti, además. Claro, pongo a tener una causa pendiente si no la inician. La iniciamos en Argentina. Yo participo en la querella argentina. Sí, de Argentina. En Buenos Aires, cuatro o cinco años, tampoco se mueve. Porque además se envían aquí los requerimientos para que declaren o para que tal. Y la audiencia nacional no contesta. Bueno, el partido feminista que fundaste ha sido expulsado de Izquierda Unida. Pues sí, porque ya me he encontrado con la sorpresa de que Izquierda Unida, que han sido mis camaradas toda mi vida y los de mi familia, pues se han convertido en los defensores más apasionados de la llamada teoría queer o doctrina queer. Y por lo tanto, de una ley que se proponen aprobar, que lleva así porque nos hemos opuesto. Porque el partido feminista ha organizado un freno a que esto se haya aprobado. Pero entonces les ha dado, no sé si cobran, yo ya no sé de dónde viene esta pasión, porque me dijeron que vulnerábamos los derechos de estas personas que son tan necesitadas de apoyo y de consuelo. Y estas personas, pues yo creo que necesitan apoyo y consuelo, naturalmente, pero psiquiátrico. Claro, es que esto es evidente. Estos personajes, sean los que sean, que dicen que un día se despiertan en un cuerpo equivocado, son las almas errantes, ¿no? Yo escribí un artículo también. Estamos en la discusión de la Edad Media, de los universales, y que el santo Tomás de Aquino, que fue nuestro gran profesor de escolástica, pues discutían cómo eran los ángeles, de qué materia son los ángeles, según la materia que sean, o no son de ninguna materia. Entonces, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfilet? Este era un tema que se trataba en la universidad del siglo XIII en España. Bueno, muy bien, el camino de la ciencia y de la investigación es largo y difícil, pero del siglo XIII al siglo XXI, pues nos han pasado un tiempo, hemos descubierto la ley de la gravitación universal, ¿verdad?, y que la Tierra es redonda, también están los terraplanistas por ahí diciendo esas cosas, pero yo creía que una cierta racionalidad dominaba la ciencia, la política, la investigación y el sentido común de nuestro país y de otros, porque hay que ver esta infección como acogido. Bueno, pues Uribe Hanida se ha puesto a favor de defender que no existe el sexo, que solo es el género, o sea, tú y yo no somos mujeres, ¿eh? Somos progenitores, bueno, gestantes, no lo sé si tú tienes hijos o no. Ya gestantes, sí, los he tenido. Bueno, pues nosotros somos progenitores gestantes, pero tú eres progenitor no gestante, y esa es la única diferencia. Y a partir de aquí se han metido en las ligas de deportes femeninas, se meten en los servicios y los sitios higiénicos especiales para mujeres, y además están copando los puestos, que es eso el colmo, el feminismo y el partido hemos luchado para tener unas cuotas femeninas, puesto que no llegamos nunca a los puestos de dirección. Entonces tenemos ahí pequeños espacios que tienen que ser ocupados por mujeres. Pues ahora lo están ocupando los hombres trans, porque no tienes más que decir, tú sales mañana y dices ahí el partido que quieras o tal. No, no, es que yo me siento mujer, porque es la política de los sentimientos y de los deseos, ¿verdad? Y aquello que yo deseo se tiene que hacer. Y se legisla ahora a favor de los deseos y de los sentimientos. Y si además discrepamos, que en total lo que hicimos fue un comunicado, el Partido Feminista ya cuando llegaron a estas disparates, pues hizo un comunicado, diciendo que no estaba de acuerdo con semejante legalización, semejante legislación, y que íbamos a oponernos por todos los medios legales que creemos que la democracia nos ofrece, ¿no? Bueno, pues nos echaron y salió además, salió en las televisiones, Alberto Garzón y también Monedero, diciendo que yo estaba vulnerando los derechos de los transexuales, que no son transsexuales, que son transgénero. Eso es muy complicado. Yo comprendo que en una charla muy rápida a los espectadores les va a sonar, los que no lo conocen, ¿no? Hay más de 30 entidades reconocidas. ¿Cuántas? 30. Más de 30. Bueno, sí, tú te inventas lo que quieras. Bueno, tú sabes que también están los transespecies. Y que hay algunos que han dicho yo soy un perro. Y se han puesto a andar a cuatro patas y les han dado un pienso que por ahí se da a los perros. Y salía en otra televisión con otra loca que decía que había sido su mujer, pero que lo comprendía y que lo llevaba con una correa por la calle. Pero bueno, ya sabemos que estas patologías existen. Y nos hemos reído, supongo que de una manera cruel, de aquellos que se han creído Napoleón. Los chistes del loco que se cree Napoleón son reconocidos. Pero no, ahora resulta que no puedes ni considerarlo patología, ni pedir que les hagan un análisis psiquiátrico, un tratamiento psicológico, y que se sitúen en lo que son y cómo somos. Sino que te llevan a mí, a la Fiscalía de Odio, por decir esto. Esta es la libertad de expresión. Y habéis recurrido también la expulsión de Izquierda Unida, ¿no? Sí, sí, claro. Estamos en un proceso judicial, supongo que medio eterno. No sé si yo lo veré, no sé si tendré vida para eso. Pero no estamos dispuestas a que nos traten como sumisas borregas, ¿no? Que, ay, nos han echado y nos vamos a casa a llorar. No. Hemos llevado el proceso a los bocados. Está empezando el trámite, porque ha tardado muchísimo con la pandemia y todo lo que queráis, en darle la citación a los contrarios, donde planteamos que han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Hemos planeado 10 o 12 de nuestras camaradas, porque el derecho fundamental de ser militante de un partido es que te escuchen, es que tengas un juicio correcto, es que se miren todas las circunstancias de lo que ha pasado y que nos digan por qué nos echan. Porque una cosa fundamental que saldrá cuando llegue el momento de juicio es que alegaron, cuando nosotros presentamos como Partido Feminista ese informe, diciendo que no estábamos de acuerdo con la ley, que Izquierda Unida la había aprobado la ley y que estábamos entonces conculcando los principios de la formación. Y cuando pregunté, porque no tenía ni idea de esto, le pregunto al secretario de Organización tres veces, y por escrito, que dónde se ha aprobado, en qué asamblea, con qué votos y de qué manera, nunca me contestan, porque era mentira. Porque el caso es que no habían aprobado nada. Es que se han hecho con el poder allí unos personajes, ¿verdad?, que tienen un grupito que llaman Aleas, que es el de defensa de los... Pero al principio era de defensa de los homosexuales. Cuando yo los defendía, cuando estaban en el cuartel de la Guardia Civil, se habían pegado una paliza a unos chicos por haberse disfrazado de mujeres, que esto lo hacía la dictadura todos los días, y estaba yo allí intentando sacarlos de allí, defenderlos y salvarlos de aquello. Bueno, pues ahora las defensoras máximas son las dirigentes y los dirigentes de Izquierda Unida de estos personajes que pretenden... Además, oye, una cosa terrible, es que las leyes estas que van a aprobar, y algunas que se han aprobado en las autonomías, plantean sanciones administrativas. Esto es exactamente igual que con el franquismo. Cuando el gobernador civil te ponía una multa, y bueno, la podías recurrir, no servía para nada, y te embargaba la casa o te embargaba el coche, etc. Pues esto lo contempla el proyecto de ley que pretenden aprobar. Si, como nosotras hemos hecho, nos posicionamos en contra, ahora me pondrán otro proceso después de esta conversación con vosotras. Pues si nos atrevemos a llevar la contraria, a pedir terapias psicológicas, a decir que el sexo no se cambia nunca, nunca, ¿verdad? Se forma en el momento de la concepción, en el momento en que los gametos se unen a aquello que nos contaban en el colegio, ¿no? No tenemos dos gametos X, las mujeres, y uno X, y uno X, y los hombres, pues ya está, ¿no? Y hace tiempo que se descubrió esto, ¿no? Debe hacer un siglo y pico, ¿no? Que la biología lo descubrió. Pues si dices esto, te pueden abrir un expediente, como le está pasando ahora a nuestra camarada del Partido Feminista en Andalucía, Carolina López Moya, que es psicóloga, y que dijo que el sexo no se cambiaba nunca, claro. Que se podía cambiar. Lo que puedes cambiar es el aspecto exterior. Y los travestis desde la más antigua antigüedad, pues han existido. Y si luego encima te sometes a operaciones quirúrgicas, pobres chicos, los que lo han hecho con un resultado además espantoso, pues bueno, tendrás más apariencia femenina, pero no serás una mujer. Había una frase de Inglaterra, de la Cámara de los Comunes, que decía, la Cámara de los Comunes lo puede cambiar todo, menos convertir a un hombre en una mujer. Pues esta frase, que es, bueno, del siglo XVI o XVII, y que se sigue diciendo, pues ya es mentira, ¿verdad? Ahora resulta, y por consiguiente, ¿para qué tenemos necesidad del movimiento feminista y del feminismo? Bueno, si no somos mujeres, además ya no entiendo tampoco esta afición a ser mujer, porque es bastante incómodo. De todas formas, en este camino... Perdona, Carmen, vamos a hacer un pequeño receso y ahora reiniciamos. ¿Vale? Mujer en uno, en un, 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 en un ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.